Representantes del Fondo Contravalor Perú-Japón y funcionarios del Gobierno Regional de la Libertad se reunieron para coordinar la ejecución de obras en el distrito de Curvos. En la reunión de trabajo se identificó los proyectos que recibirán financiamiento y los detalles de los expedientes técnicos. Es la segunda reunión y vamos por la tercera próximamente, donde Japón continúa apoyando a Perú, continúa apoyando a la región de la libertad y eso es más importante porque hay muchos proyectos que se nos están financiando, especialmente para el distrito de Curvos. Tenemos proyectos de electrificación, proyectos de saneamiento y otros programas sociales. Curvos es considerada una de las zonas más pobres del país, debido a que es la que presenta menos ingresos per cápita y la que tiene menos accesos a servicios básicos. Está pidiendo Japón, el Contravalor es que está escuchando muy detenidamente los proyectos que está elaborando la región de la libertad por encargo de nuestro gobernador Luis Valdés Farías y está permitiendo para que el municipio de Curvos acelere en la continuación o la relación que haya con las gerencias del Gobierno Regional y luego presentarlo al Fondo Contravalor. El Fondo Contravalor Perú-Japón administra recursos económicos para la lucha contra la pobreza provenientes de la cooperación del pueblo japonés y tiene una política de asistencia social para el desarrollo, apoyando a países que aún reciben cooperación técnica internacional, como el Perú.